Hola amigo, bienvenido en los auriculares inalámbricos deportivos de la marca EFECO Vamos a sacarlo de la caja Lleven aquí el cable de carga USB, micro USB y un pequeño manual de instrucciones Y aquí los tenemos Vienen muy bien presentados en esta pequeña bolsita tipo monedero que es muy manejable Llevan cuatro esponjillas de recambio Esto de aquí no es una esponjilla, esto es un clip para ponerlo en la parte central del cable Y evitar que se nos descuelgue, si queramos dejarlo pillado para dejarlo más corto Las esponjillas de repuesto son dos de tamaño pequeño y dos de tamaño grande Para que pongamos las que necesitemos Y las que vienen puestas, los auriculares por defecto, son las de tamaño mediano Como pueden ver, los auriculares, el diseño de mi personalmente me ha gustado mucho Y con el reflejo hace este efecto de la luz que para mi gusto es muy atractivo Para conectarlo simplemente debemos de pulsar el botón de encendido Hasta que parpadee una luz azul Lo dejamos uno de pulsado y la luz empieza a parpadear azul y roja Y en este momento es visible con nuestro teléfono y podrá ser emparejado con él Un detalle que me ha gustado mucho es que al llevar estas piezas de plástico Podemos colocarlas detrás de la oreja Y así, aunque estemos corriendo, haciendo deporte, no se nos cae Queda bastante fijado Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Voy a dejaros abajo el enlace de Amazon del vendedor Ifeco Un saludo y buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!